Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Revelado el gran secreto sobre la relación de Halil y Brahim Seyan Islatur Koglu. Halil y Brahim Seyan Islatur Koglu, una de las parejas más populares del mundo de la televisión, finalmente revelaron un secreto que se había preguntado durante mucho tiempo. Un gran secreto sobre la relación de esta pareja quedó al descubierto con un comunicado que sorprendió a sus fans. Esta pareja, que lleva muchos años junta y es seguida de cerca por el mundo mediático, generalmente prefiere mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, sus últimas declaraciones revelaron sus secretos y sorprendieron a todos. Halil y Brahim Seyan Islatur Koglu hicieron una confesión inesperada mientras hablaban de su relación durante una entrevista. Explicaron que, en los años en que comenzó la serie Emanet, en realidad no se conocían y se habían conocido antes por casualidad. Mientras ambos trabajaban en diferentes proyectos, se conocieron en una organización y a partir de ese momento comenzó su relación. Se convirtieron en el destino del otro. Esto estuvo determinado desde el principio. Creo que es una situación realmente agradable. Esta extraordinaria confesión sorprendió a los fans y a los medios de comunicación, porque Halil y Brahim Seyan Islatur Koglu habían dado la impresión de que llevaban muchos años juntos. Sin embargo, saber que realmente se conocieron de manera tan coincidente ofrece una nueva perspectiva de su relación. Halil y Brahim Seyan Islatur Koglu enfatizaron cómo sus vínculos mutuos se profundizaron con el tiempo y cómo su relación se basó en una base sólida. Aunque el comienzo de su relación ocurrió de manera tan coincidente, también afirmaron que con esta confesión decidieron compartir su relación de una manera más íntima y privada. Este anuncio sorpresa fue recibido con gran interés y curiosidad por los fans de Halil y Brahim Seyan Islatur Koglu. Compartir el secreto de su relación nos ayudó a conocerlos aún mejor y a comprender lo especial que es su relación. Los proyectos futuros de esta pareja y los planes para su tiempo juntos ahora se siguen con más atención. ¿Siempre se seguirá hablando del amor de pareja? ¿Crees que este amor coincidente volverá a estallar en el futuro? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!